¡Controle batida, dale! ¡Cierra, cierra! ¡Cierra batida, dale! ¡Cierra, cierra, cierra! ¿Estás filmando? Sí. ¡Buenos días! ¡Cierra, cierra! ¡Cierra! ¡Puede, apuede! ¡Muy bien! ¡Muchas gracias! ¡Buenos días! ¡Muchas gracias, p elite! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Muy bien! 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 ¡Muy Por el otro lado. ¡Retrocede, retrocede! ¡Miren! 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 ¡Síguenos! ¡Miren un poquito tarde! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No te quedes parado! ¡Siempre está quedando parado! ¡Muy bien! ¡Tranquilo, no! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Avanza, avanza, avanza, Yaluca! ¡Avanza, quítale, recupero tu balón! ¡Quítale! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vencelo el balón! ¡Vencelo el balón! ¡Quítale, Matías! ¡Muy bien! ¡Cuidado, Matías! ¡Cuidado, Matías! ¡Muy bien! ¡Vencelo el balón! ¡Homón, Matías! ¡Ah! ¡Es el balón! y ahí ¿qué te parece si mejor compro un poquito de allí y te meto a tu caldo nada, demorado y así y ahora te parece que también allí pero hay una cosa podemos ir a esa la verdad chévense 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 para entrenar y para la escuela. Pero yo les digo, ahorita no se puede preenferir nada por ser el papá. Más adelante tendremos que seguir abierto. Y ya se quedó medio perfecto, que ya no me gusta más salud. Entonces, ¿cómo se llama? El corte de cabello y del cabello. Y ahorita no tengo que ir. Así que lo puedo contestar hoy en día, porque ya no me gustó la uña. El cabello y el cabello y el cabello y el cabello. Y el papá, todos los niños ahí, los niños están viento, con la tienda prendida en la escuela. Y que ya no le comes la uña. El cabello y la mamá que los expectantes del medio. Lo que sí creo que era que no me hubiese ganar ahí. Y el niño, la mamá, porque el papá y la mamá. Porque el cabello y la mamá. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 yo me voy a ir de abajo, de las dos. ¡No, no, no, no! ¡Sigue! ¡Centro! ¡Bien! ¡Arco Merde! ¡Alto! ¡Arco Merde! ¡Arco Merde! ¡Arco Merde! ¡Arco Merde! ¡Fuera! 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 ¡No se apuntó el azul! ¡Siga! ¡Siga! ¡Amaza! 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 ¡No se quiten y entre ustedes! ¡Bien! ¡Trabaja la conducción! Dispase, despase, despase. Cabeza, tu cabeza, tu cabeza. Échate, 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 échate en la cabeza, ven, ven, échate. Se informa. y 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 cuando uno le dice para que para que para que tu compañero tenga la opción de pase de acuerdo Sebastián atiendo de acuerdo chicos porque porque si nos separamos nuestros compañeros van a tener la opción de pase y vamos a poder avanzar vamos a poder seguir jugando vamos a confundir al contripo de acuerdo chicos hay que buscar los espacios muy bien el equipo azul muy bien el equipo verde que han tratado de jugar ¿De acuerdo? Muy bien chicos, un aplauso. Un aplauso para acá, un aplauso muy bien chicos. Todos están jugados excelentes. ¿Listo? Todos las manos acá. Yo, yo, yo te digo. Yo, yo, yo te digo. ¡Alianza, corazón! Yo lo voy a cantar, ¿de acuerdo? Todos acá, todas las manos, todas las manos. ¡Corazón! ¡Alianza, corazón! ¡Alianza, corazón! ¡Alianza, corazón! ¡Alianza, corazón! ¡Alianza, corazón! ¡Alianza, corazón! A ver, a ver, a ver. No se escuchó, chicos. Vamos fuerte. ¿Somos de Alianza o somos de Alianza? Vamos a hacerlo más fuerte. Mira, escuchen así. ¡Corazón! ¡Alianza, corazón! ¡Más fuerte! ¡Alianza, corazón! ¡Alianza, corazón! ¡Alianza, corazón! ¡Alianza, corazón! ¡Alianza, corazón! ¡Alianza, corazón! Muy bien, chicos. Se entienden los profesores. Se entienden los profesores. Uno por uno que no somos culpos. ¡Chao! 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 Gracias, profesor. Muy amable. Muchas gracias. Papi, es un amigo. Qué bacán. También se llama Matías. Oh, chévere, Matías. Ahí están los locos Levis. Uno más loco que el otro. Vamos a estar en Primavera Sound. ¿De dónde? En Primavera Sound. ¿Qué es eso? En España. ¿Para cuándo? Para el... Agosto, ¿no? Sí. ¿En dónde? ¿En dónde? En Primavera Sound, de España. Barcelona. ¿Qué cuadra? De España. La cuadra 8 de Ángeles de la California. España con... Con colonial. Con colonial. España con Quilca. Con Quilca. Ya. ¿Qué más? ¿Qué perspectivas? ¿Cuándo empiezan a tocar? Escucha, el... El 31. Nos llaman para tocar en... ¿Qué fecha es hoy? ¿Qué fecha es hoy? Hoy es el 31. En un par de horas nos llaman. En un par de horas nos llaman para confirmar la fecha. Este video saliendo más o menos el 3 de marzo. Ah, ya. El 31 de marzo. Ya, listo. Nos vemos. Ya, chau, fa. Nos vemos en el tizón. Listo.